Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Valentina Díaz, aquí estamos en un nuevo video para el canal. Si no me das like, me das una de esta vela y... Ok, no. Quiero presentarles a alguien nuevo de este lugar, ya se los traigo. Es este, miren, es un conejito de India. Es mi mascota, es mi otra mascotita. Se llama Hamsterio, a ver, saludá al público Hamsterio. Salud, saludalo. Bueno, me estaba viendo, pero Hamsterio, ahí está la camita, ahí. Miren, miren lo de esta. Es un conejito de India y descubrí que no le gusta comer comida conejito de India, como Hamsterio, como de comida Hamsterio. Si no, lo que le descubrí es que le gusta comer pasto. Si me preguntan, pero Valentino, ¿tiene una jaula, comita y agua? Sí, 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 sí. Bueno, gente, voy a dejar a Hamsterio cada vez que ando por acá un rato. Y bueno, gente, espero que les haya gustado el video. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Todo este video, mi nombre es Valentino Díaz Game y estamos en un nuevo audio. Bueno, gente, mi nombre es Valentino Díaz Game y hasta la próxima.